Hola, un saludo, aquí seguimos con Call of Duty 3, episodio 7, si no me equivoco y estamos repitiendo otra vez la parte esta, a ver si lo conseguimos ya de una vez, que me he querido precipitar y la he liado. Tío, quítate de en medio, que me has quitado el ángulo. Vale, a ver. No, 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 no lo sabía. Oh, he querido ir rápido, digo, voy a ir a saco. Joder Todo por ir rápido, ¿eh? Siempre igual Que vale que si no avanzan Muchas veces los enemigos no Paran de salir, pero Vale Vale, tenemos que recargar un poquito Ahora sí Fíjate que sencillo que era Pero no, me quedo ahí Dentro y rápido y... La lío Hombre, tengo granada, ¿verdad? Vamos a dar un regalito, ¿no? ¿No hay más granada? Trae granada, bueno Uh No, no me den más mortero Ahí va Vale, a ver Eh... Vale, un poquitín... No Un poquitín más cerca de mí Ahí Habum Vale No No Ahí Madre mía, ¿no? Un poquito más arriba No Por aquí Ahí 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 No Un poquito más... No Un poquito más hacia mí Ahí Un poquito más hacia mí Ya está, ¿no? Aún quedan más ¿Pakum? Vale, quedaba ese Permíteme ayudarte Uy, quedaba uno vivo ¿Qué? Ah, vale Que me ayuda Vamos Coño, me han salido No me han salido todos estos tíos Coño, ¿qué ha pasado ahí? Hola Que cajones Uy Madre mía Se pone pirulinto, linto Ay, que no... Que no puedo mover Ahora Vamos Vamos Hay que seguir presionando Hacia adelante Eliminad cualquier resistencia ¿Dónde está ahí, colega? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se nota pero muchísimo Cuando un cobo va suave O rasca, eh O sea Ah, tengo Tengo granada Ahí va Ahí va Si lanzan la granada Si lanzan la granada rápido Te la devuelven Todo porque le tiran granadas Ahí en plan En plan Juntan justo y todo Juxtito Uy, cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Vale Ya está Yo no entiendo A veces que A veces hay como Como muros invisibles Y no entiendo, ¿eh? Vale Vale ¡Gracias! OIT. ¡Lo Harvey! ¡itéricio! ¡Besedy y mi cráneo das botas! ¡Pues no va lento ni nada! Oeeeeeeewww No se si en el video se apreciará. ¿Va lentozo o lento? Te digo, llega a los 20 frames, eh, cosas así, o incluso a lo mejor menos, en el momento 15 Yo es que flipo Vale, no hay nada por aquí Coño, que tonto soy Todo esto para nada Ay, que esto es bueno Joder, que ruido, ¿no? Uh Vamos a hacer aquí un tiro ¿Hace que hacer algo con esto? No Ah, ya lo hago yo todo, eh, tranquilo ¿Qué? Joder, que ruido, ¿no? Buen trabajo, Cole, bien hecho Baron podría aprender un par de cosillas Ahora que nuestros blindados pueden moverse, pronto dominaremos esta zona Bien, un logro Te puedo hablar luego de eso, como siempre, ¿no? De pasártelo al nivel máximo de dificultad Que el... paso Vale, no sé cuánto quedará ¡Bohater! ¿Dónde está Bohater? En el Firefly Cree que la dirección se atasca Yo digo que no Espero que sea así Tenemos nuevas órdenes Vamos a tomar el monte Ormal ¿Nosotros? ¿Solo nosotros? Los canadienses vienen justo detrás Así que estamos... ¿Qué es eso del monte Ormal? La masa Guay, se escucha esta relámpago en los frenos ¡No, Nancy, nos empiezo al desplazamiento! ¡El pueblo está perdido! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que vamos a tomar? ¡Vamos! ¡Echo a la de la caja! ¡Echo a la llave! ¡Cubríos! Ahora aquí va bien Por ejemplo Más o menos va a 30 frames Aquí va suave, ¿no? Pero de repente se eche pone lento Vale Madre mía, ¿no? Nunca pensé que la palmaría con nuestras bombas Joder, se ha apagado hasta la vengala Justo tiempo Nada mal Oh, mira eso Lo revisa, muy bien Ah, ¿qué tenemos? Este Y esta, vale Esta es la... Ah, vale, la que dispara varias veces por recarga Vale, vale ¿Qué pasa? Vamos Oh Mariano Ah, están aquí Vale, vamos No, 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 no Vale Vamos a ir a por este Hola Ah, que esto es bueno A ver, con esto recarga rápido Vale Vale, lo tenemos que ir Por ahí Ok Uh Vale, 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 vale Venga Vamos Мне Algo Los butas Dif detype Vale Safe Hacer Llego Fum Details ¿D escol que? Hacer No La Sí Pue Es peligro Ha sido una mala idea. Vale, perfecto. Uy, que bueno. Uy. Hombre, con estos rifles ahora aquí tienen más utilidad que en Call of Duty 2. Al menos aquí, desde distancias. Vamos. Uy, que voy por la cornisa. ¡Muy bien, en marcha! ¡A la derecha! ¡Los están acribillando! ¡A la derecha! ¡No! He equivocado. ¡A la derecha! ¡Yo voy por aquí! ¡A la derecha! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Tiene que haber una! ¡Uf! ¿Dónde van? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Me caigo en la hostia! Si sabes que vas a morir, lo sabes tú y lo sé yo. No compliques malas cosas, no largues tu muerte. Joder, ¿no? He roto los cristales pixelados. Y mis compañeros que estaban por aquí. Oh, qué épico, ¿no? Qué peliculero esto. Con el cuchillo aquí. No sé lo que ha pasado ahí, pero... No me diga. No me acordaba esto. Aquí sería casquería. Pero esto es caldo tutti y aquí no hay sangre. Y ya está. ¡Voy! ¿No hay nada para subir? ¿Un vuelo o malo? ¿Aquí que los estos no muero? ¡Vamos! Subid por las escaleras y despejar la segunda planta, vale? ¡Que susto, me han pegado los cabrones estos! ¡Calla, coño! Vale, ¿qué pasa, colega? ¡Eh, y tu arma! ¡Y la arma de este! Estamos sugeriendo la nada, no vive nada ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! Necesitamos un médico en nuestra posición y soporto, cambio El médico más cercano está al otro lado de la ciudad ¿Podéis enviarlo en nuestra posición? ¡Cambio! ¡Tiene muy mala pinta! ¡No creo que podamos moverlo! ¡Mantenedlos a raya! ¡Usad el ametrallador alemana si es preciso! Voy ¡Ah, que este es bueno! ¡A Minh! ¡Ja, que este es bueno! ¡A Minh! ¡Oh! Vale, tenemos que ir buscando cobertura porque si no... ¡Vale! ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Te parece bien? Debería llevarte a un hospital de campo. ¡Imposible, Doc! Gracias. ¡Deprisa! ¡Vamos a salir! ¡Vamos! Bueno, se ha quedado todo esto muy tranquilito. ¡Oh! ¡Un cuervo! ¡Oh, por aquí! ¡Uf! ¡Las cloacas otra vez! ¡No! 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 Me vino Ahí, chorracos de vino Se agradece Esos detalles Yo me he agachado Bueno, ahí de pie ¿Qué pasa ahora? ¿Aquí? Vale ¿Qué pasa? Qué texturas más malas Algunas, eh Los alemanes tienen nuestras armas No por mucho tiempo Esta es la situación Vamos a intentar una maniobra de pinza aquí Un equipo avanzará a través de esas casas Otro avanzará calle arriba El equipo 3 Descruzará aquel patio Nikos Tú vas delante Acaba de estrellar Un avión por aquí Sí, mira Eh, ¿dónde coño os han ido? Vale No hay alguien aquí, ¿no? Ustedes, el líder de marcha Que decide tome Fuck No hay alguien ¡Guérrdalo! Quédén Joder, es que no me dejan disparar. Joder, puta, hijo de puta, me han reventado. Oh. Uff, que estaba aquí Pare No, me he equivocado Quería haber cambiado de arma Vale, ya está Uff, que me pongo ahí a concentrado y no digo nada, pero... Cuidado que para la izquierda tiene que haber alguien Mierda Vale, regrupo ese con el pelotón Bien Ya estamos reagrupados, venga Vamos ¿Qué pasa? Ah, que este, que se la bueno Vale, tenemos que ir allá Me parece que me he cargado uno de los buenos ¿Por aquí? ¿Dónde estáis? ¿Colega? Ah, vale, por aquí no se puede pasar, ¿no? No, no me dejaban pasar por aquí Vale, que entras por aquí No, aquí Por aquí atrás Vale Uff Eso sí, otra cosa no No, pero poned banderitas nazis por todos los sitios Vamos, vamos, vamos Uff Que me dan la... Uff Dos, tres, cuatro, cinco, seis POM Venga ya, hombre ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos, colega! Venga ¡Todo se ha cubierto, maldita sea! ¡Hombre, mucha cobertura en los que tengamos, eh! Venga Vale, perfecto Un punto de guardado ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? Ah, tenemos que ir por aquí arriba Si no me dejáis pasar No puedo hacer nada, eh ¡Nada! ¡Eh, eh! ¡Ahora! ¡Joder! ¡No me han matado de suerte, ahí! ¡Qué maldita! ¿Quién me ha reventado de esa manera? ¡Hostia! ¿Quién me está reventando? ¡Ni idea! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Haz! ¡Ni idea! ¡W Ок洋ida! ¡ ow de Thereforea! ¡Papá! ¡Vamos de路é! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Witho Tino! ¡Enfin Nee! Ah, son buenos, eso, vale. ¿Dónde están? ¿Allí? Al menos esto es lo que te digo, o sea... Al menos... Si les da, te hispanas, normalmente los mata. En cada uno de los tirados es que... no valía para nada, le... Parecía que... parecían balines. ¡Atención! Voy a lanzar una granada. ¡Muévase! ¡No! 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 Bueno. ¡Madre mía! ¡No! ¡¿No! ¿Qué viene ahí? Hombre, eso de huyendo, no sé Ah, vale Vale, venga, vamos Perfecto Somos unos putos amos Aunque daba uno, voy, voy Vale, pues yo creo que Buen momento para dejarlo, para no largarlo mal Ya que es un cambio de fase Vamos a ver que sale Muy bien, conmigo, en formación Muy bien, buen trabajo Dixon, batallón al aparato Dixon Muy bien, se lo diré Sí, gracias señor Chicos, tengo buenas y malas noticias para vosotros Los canadienses han tomado el río Lesong Los polacos han entrado en Bimuthien, al norte O sea Los alemanes están casi encajonados Ahora mismo retroceden hacia Chamboa ¿Y las malas noticias? Que Chamboa es a donde nos dirigimos Bueno, están agorralados Pero están al... No tenemos personal suficiente Con esa determinación es difícil creer que vuestro país se haya rendido No es una cuestión de determinación Estamos casi seguros de que Ingram está muerto A la mierda la certeza Si hay una probabilidad por pequeña que sea de que esté vivo Pienso rescatarlo No la hay y acabarás muerto tú también No solo yo, francés Doyle se viene conmigo Vámonos Doyle Vamos a hacer esto aunque tengamos que ir solos No sé de lo que estás hablando Vamos, sí, vamos a rescatarlo ¿Por qué no? Rain Pero lo veremos en el siguiente vídeo ¿Qué? ¿Te guste o no? No podemos perderos a Doyle y a ti Uy, esto no está arrosado por la guerra Uy, estos son buenos Vale, pero vamos a dejarlo por aquí Que si no Me pongo... Me emociono y... Ya hemos sobrepasado el tiempo Así que nada Se lo hace de esto En el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!